Nicolás, información en vivo y tras más de cinco horas culminó el allanamiento en la vivienda de la congresista Bexy Chávez. Por el caso de los niños, en esos momentos ha salido su abogado Erwin Ziccha, quien está dando detalles. Escuchemos. Por la supuesta influencia en la contratación de una persona en la superintendencia de Zona Filpuno, pero en lo que ella no tiene ningún conocimiento sobre la materia. Ella no tiene ninguna responsabilidad, pero entendemos que se está realizando la investigación y reiteramos también que queremos solicitar que esto sea realizado con la mayor integridad y con la mayor diligencia por parte de la representante. De un lado, lo que se ha trabado es algunas libretas que ella tiene, no, algunas libretas que ella tiene que son cuestiones personales, y además también sus equipos celulares. Lo único fue que ella y el de sus padres que radican con ella, y nada más. ¿Pero la información que se ha conocido, cuatro celulares, pertenencia a Bexy Chávez, doctor? A ver, son dos de sus padres, uno de ella, y otro que utilizan para la votación en el Congreso. O sea, son cuatro, pero en sí son tres que pertenecen a las personas que necesitaban. La información que se ha conocido es que ella está incluida en la lista del caso de la investigación de los niños. A ver, ella está incluida en este proceso penal en el que se investiga la presunta organización criminal denominada a los niños. Nosotros no queremos calificar de esa manera, pero ella específicamente no está imputada por ese delito. A ella únicamente se le ha advierto por un hecho aislado que incluso, reiteramos, ya viene siendo materia de otra investigación ante el mismo despacho fiscal en la carpeta fiscal 227-2022. Es decir, acá está habiendo una doble investigación por un mismo hecho. En el mismo proceso penal, pero reitero, reitero, por favor, que quede absolutamente claro que ella no está investigada por ningún tipo de organización criminal. ¿Qué es lo que se investiga la presunta de los niños, doctor? En el mismo proceso penal que se investiga a los niños. No es por el caso de los niños, porque ella no está investigada por la organización criminal. Específicamente, ¿cuál sería, doctor? Bien, Nicolás, son las declaraciones del abogado de Betsy Chávez, Erwin Cicha. Sin embargo, hace instantes ya se refiere al Ministerio Público, por visto que han sacado documentación. Como bien le señala el abogado, se han sacado cuatro celulares. Además, dentro de lo poco que pudo ahondar la fiscalía fue de que Betsy Chávez había mostrado colaborativa en todo momento. Sin embargo, pese a ello y por si surgía algún inconveniente, la vivienda trajo una comba hasta la vivienda de la ex congresista Betsy Chávez. Otro punto importante en señalar es que su abogado, antes de ingresar a la vivienda, ya había adelantado a los medios de comunicación que esta intervención se estaba dando a solicitud de Betsy Chávez Chino. Ese es el panorama que se tiene desde su vivienda en el distrito de Magdalena, donde ya han culminado las diligencias desde hace poco más, luego de realizarse a las cinco de la mañana aproximadamente. Esto como parte del operativo denominado como Los Pequeños 2, en los que también se vienen allanando 41 inmuebles de diversas autoridades exitosas, pero en Lima 95.5.